Hemos convocado para un poco contarles las actividades de un mes tan importante para Victoria como es el mes de mayo. Empezando por el 13, que es el aniversario de nuestra ciudad. Luego tenemos el aniversario, los 16 años de la apertura de la conexión Victoria-Rosario y el 25 de mayo, por supuesto. Así que para eso hemos desarrollado, junto a las distintas áreas, una serie de eventos para todos estos días tan importantes. Bueno, ¿cuál es la agenda? Sí, vamos a desplegar una agenda cultural con diferentes actividades a partir del 9 de mayo. Como dijo bien el señor Presidente Municipal, en adhesión primero a los festejos propiamente del 13 de mayo del 209 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Victoria o del Oratorio de la Matanza. Y después vamos a ir palmando con los festejos del 22 de mayo de los 16 años de la Unión Victoria-Rosario para culminar con los festejos patrios del 25 de mayo. Así que lo concebimos de alguna forma como un mes de festejos en adhesión a todos estos eventos. El viernes 9 de mayo vamos a tener la exposición y de la actuación, digamos, de diferentes artes como es la poesía, el dibujo y la música en la Sala Municipal Cineteatro Victoria a partir de las 20 y 30 horas con dibujos de Daniel Crosa, poesías de Gloria Traverso y música del grupo Arauca, que es un grupo de jóvenes compuesto por Regina Otero y Jair Zapata. Todos estos, los eventos que voy a ir nombrados, obviamente son todos con entrada libre y gratuita. El viernes 10 de mayo, en adhesión a las vísperas del cuarto congreso de Omnilogía que va a haber aquí en Victoria, va a haber una película referida al tema que se va a tratar las dos jornadas siguientes, que es el sábado y el domingo, con cine gratuito con la proyección de la película documental Testigo de Otro Mundo. Esta también es de alguna forma una oferta para aquellas personas que estén interesadas y pueden seguir un poco en la línea de la investigación a través de la ufología. Así que están todos invitados también con entrada libre y gratuita en la sala municipal Cine Teatro Victoria, 20 y 30 horas. El sábado 11 y el domingo 12 vamos a tener las jornadas propiamente dichas del congreso que organiza el Museo Omni de la Ciudad de Victoria conjuntamente con la Municipalidad de Victoria. Sabemos que tiene cupo de inscripción para aquellos que lo hacen, digamos, de forma completa al congreso. Y también hay unas entradas que tienen un precio diferente para aquellas personas que son residentes en la ciudad de Victoria. Para mayor información, los interesados de participar en este congreso, donde no solamente vienen investigadores del fenómeno Omni de nivel nacional, sino internacional, es dirigirse al Museo Omni con la señora Silvia Pérez Simondini. El 12, en vísperas del festejo de la ciudad de Victoria, vamos a tener Estación Rock Victoria. Es un encuentro, un festival de rock que vamos a hacer en la sede de la vieja estación, con entrada libre y gratuita, donde van a actuar más de 8 bandas de rock de la ciudad de Victoria, donde de alguna forma le vamos a dar un marco al comienzo del cumpleaños de la ciudad de Victoria con este estilo, con esta música que atrae a jóvenes, que atrae a gente de todas las épocas. Y nos pareció importante darle lugar a estas bandas jóvenes que se van formando y que cada una tiene un liderazgo y un estilo diferente. Y bueno, ahí nos parece importantísimo darle lugar a este tipo de expresión dentro de la música. Esto es el domingo 12 de mayo, a partir de las 14 horas, en la vieja estación de Victoria, porque se llama Estación Rock. Son muchas bandas, por eso empezamos tan temprano. En el caso que sea un día que esté muy destemplado o que llueva, este festival se va a pasar un poquito más tarde, a partir de las 16 horas aproximadamente, en la Sala Municipal Cineteatro Victoria. Después tenemos el 13 de mayo, que es el día propiamente dicho de la ciudad de Victoria, el día que se recuerda los 209 años de la Fundación del Oratorio de la Matanza, lo cual los victorioses lo tomamos como fecha fundacional. Tenemos a las 10 de la mañana, en Plaza San Martín, el acto oficial con la participación de los coros municipales, tanto de niños como de adultos, en todo lo que es tema marchas y, bueno, un poco amenizar la fiesta. En la oportunidad también vamos a contar con danza del taller municipal de folclore que dirige Gabriel Alonso. Por la tarde vamos a tener, a partir de las 15 horas, en el mercado municipal, la feria de emprendedores, feria de fotógrafos, exposición de artistas plásticos y expresiones teatrales en la sede del mercado municipal. Este año, Victoria Terna, como a nivel nacional, la puesta en valor del mercado municipal, sobre todo en la calle de servicio, así que estamos dentro de la jornada de los monumentos históricos nacionales. A esta actividad del mercado municipal se suma una cartelera importantísima de artistas, de Victoria Músicos, gente de la danza, y vamos a terminar con la actuación estelar de Monchito Merlo, allá por las 4 o 4 y media de la tarde, porque va cambiando el clima. A partir de las 19 horas, también es la misa solemne, en la parroquia de Aranzasú, como todos los años, recordando la primera misa, y la Academia de Danza Victoria, a partir de las 17 horas, también va a ofrecer un espectáculo gratuito en la sala municipal, recordando el aniversario de la ciudad de Victoria, y además el día o el mes mundial donde se celebra el mes de la danza, ¿no es cierto? Así que también todas estas actividades son sincronizadas y están dentro de este gran festejo que queremos proponer para la ciudad de Victoria, para el 209 aniversario de su fundación. Tanto el Museo de la Ciudad, como la Biblioteca Municipal, como la Escuela de Música, también van a estar participando de estos eventos, y de alguna forma también ofreciendo su propuesta pedagógica, su propuesta patrimonial, y la Biblioteca promocionando su puesta en valor. Nos vamos al día miércoles 22 de mayo, donde en la sala municipal, también por la tarde, 20 horas aproximadamente, vamos a estar recordando con una rueda de expertos y un documental en un nuevo aniversario de la conexión vial Victoria-Rosario. Y el viernes, me estoy saqueando del día, disculpenme, pero el viernes 17 de mayo vamos a hacer conjuntamente con la Sociedad Italiana de Victoria el homenaje tan merecido que tiene la primera plástica mujer, o la primera precursora de la artista plástica de Victoria, que es Celina Ferro. Vamos a empezar las actividades descubriendo una placa en donde tenía el atelier Celina Ferro, en la, ¿cómo que se llama?, en la institución, en la cultural inglesa, disculpen, en la cultural inglesa, y luego se va a hacer una exposición de objetos, cuadros y elementos de personales de Celina Ferro junto con una representación teatral en la Sociedad Italiana. Esto va a ser el 17 de mayo, viernes 17 de mayo, a partir de las 20 horas del descubrimiento de placa y a partir de las 20, 30 horas, el homenaje a Celina Ferro en la Sociedad Italiana. Los Recorderos del 22 y el 24 vamos a tener un espectáculo propiamente musical con la actuación del grupo Los 60 y también del maestro Jorge Isaac a las 21 horas en la sala municipal Cine Teatro Victoria. El 25 de mayo, además del acto protocolar que también lo vamos a hacer aquí en Plaza San Martín, vamos a hacer un día tradicionalista donde vamos a confirmar más adelante la presencia de actuaciones importantes de artistas de trayectoria nacional y también vamos a hacer una jornada tradicionalista en lugar que vamos a determinar más adelante. Creo que el aspecto es amplísimo. La idea es que participemos todos los victorienses de todas estas actividades, que estemos todos el 13 de mayo en la Plaza San Martín y en el mercado municipal para reconocer nuestra identidad como victoriense y reconocernos a través de la cultura y sus actores culturales nuestro día y nuestra forma de ser victoriense. Se buscó priorizar estos actos que participen artistas victorienses. De hecho, específicamente en el caso de Celina Ferro, de su figura, se buscó a un artista local, Ramiro Salinas, para la restauración de uno de sus cuadros. Sí, sí, sí. La italiana va a ser depositaria de un mural, de una lámina antigua que perteneció a un concurso que se hizo de vidrieras para los 175 aniversarios de la Fundación del Oratorio de la Matanza, que fue restaurada por el Arja Plástico Ramiro Salinas y que ahora va a estar en exposición por un tiempo y un custodia en la sociedad italiana formando parte del escenario. Perfecto, muchas gracias.